Un testimonio valiente, hay que decirlo, pero un testimonio impresionante, el de Jacqueline Rencoret, que está con nosotros aquí ya en el estudio de Contigo en la Mañana. Jacqueline, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Yo creo que escucharte, narrar todo lo que te ocurrió, estando en una situación tan molenable como es internada en una urgencia, muchas veces amarrada a una cama. No, no, muchas veces. Primero, mi nombre es Jacqueline Rencoret Méndez. Nunca hay que olvidarse el apellido de la madre. Muy bien. Así que Jacqueline Rencoret Méndez y yo quería darle las gracias sinceramente a todos ustedes, a toda televisión, a las periodistas, el periodista que fue primero el día lunes con el camarógrafo, que fueron extremadamente amables y atentos, yo me sentí muy cómoda y luego el día miércoles fue una periodista también que hizo la última nota y de verdad que yo tenía muchos nervios, estaba muy afectada, o sea, cualquiera, bueno, no estaba en mejores condiciones, no estoy en mejores condiciones, pero ellos fueron extremadamente atentos y aquí en el canal todos han sido extremadamente atentos. Así que yo estoy muy agradecida porque entiendo que con esto se puede visualizar lo que sufren cerca de 300.000 personas que la única posibilidad de hospitalizarse es en el hospital de San Fernando y cuando yo he referido lo que sufrí y lo que vi que los pacientes sufrían, a los que los golpeaban, los insultaban, hay una señora que le pusieron una chata y se les olvidó ir a sacarla y se comentaban entre ellas muertas de la risa de que se había caído la chata y había quedado la escoba. Ahora, yo, y tengo la ficha clínica y después se las puedo hacer llegar, yo fui entubada el día jueves en la mañana, pero la misma ficha dice que yo en la tarde estaba consciente y semisentada, yo estuve todos los días, o sea, jueves, viernes, sábado, domingo, hasta el lunes, consciente y lo dice la ficha y semisentada, por lo tanto lo que yo viví no me lo contó ni me lo soñé ni nada. Y por otro lado también pude ver con mis ojos el maltrato a una señora, por ejemplo, que estaba al frente mío, que no estaba, no sé si dopada o qué, pero no tenía, no podía firmar la cabeza. A ella la sentaban y esa señora se le iba la cabeza para atrás, se le iba para adelante, se le iba para el lado, la movían de un lado para otro, o sea, si esa señora entró por un problema de estómago, salió con un tex cerrado, si es que vivió. Y el joven que estaba al otro lado, que yo también veía, le pegaban, le insultaban, pero le, ahora, ¿cómo le pegaban? ¿Y por qué yo estoy segura? Porque se siente el típico golpe de mano abierta sobre la piel, ese golpe, pero era violentísimo. Y lo peor es que yo, yo reconozco que soy de las que sale a defender, no tengo problema en salir, pero amarrada, bueno, le llaman contenida, o sea, y amarrada, amarrada de pies y de manos, ver eso, antes que me pasara lo que me pasó, yo ya sentía que era un tormento, y a eso le sumamos que la música es estridente, pero estridente, o sea, los oídos son para sangrar, y lo más decente que se escucha ahí, o más armónico, son los charros de lumaco, el resto es reggaetón, una cosa insoportable. Es que eso yo he escuchado, Jacqueline, que en las UCI, Sí, en la UCI, ahí estaba yo aquí. Está muchas veces el personal médico con los celulares, escuchando música todo el mundo. Están todos con celulares, no solo con celulares, hay una señorita que se ponía, señora ya, que se ponía delante mío, yo la veía, y vendía pasteles todo el día, se los encargaba la suegra y venían a comer en la UCI, y por supuesto que medio bailaban, porque con el reggaetón y toda esta cosa, imagínense que por primera vez la historia yo dije, ah, menos mal, por lo menos yo conozco los charros de lumaco, porque el resto era un reggaetón que no se entendía, y ensordecedor, a eso le suman unos tremendos focos, y que nadie te, todos te ignoran, no que si nadie te habla, yo y los demás pacientes fuimos absolutamente ignorados, hay una ley que hace muchos años que habla de la ley respecto de los pacientes, los derechos que tenemos los pacientes, se violaron todos los derechos, a mí nunca se me acercó un médico a decirme, buenos días, mire usted tiene esto, yo no tenía idea de qué me había pasado, porque a todo eso, yo empecé un problema respiratorio el día antes, que me internaran, fui a un médico broncopulmonar de San Fernando, me dijo que no tenía nada, que era teatro mío, me fui a mi casa, y ahí perdí la conciencia, y en la mañana me encontraron inconsciente y cianótica, y claro, yo ya había dicho en mi casa, que cualquier cosa superior a un callo, a mí me tenían que traer a Santiago, que para eso yo tenía ISAPRE hacía muchos años, yo trabajo en el Poder Judicial, y soy, perdón, sí, casi 40 años, y yo ya había escuchado, yo hace 17 años que vivía en San Fernando, las atrocidades del hospital de San Fernando, por eso había dicho que no me llevaron por nada del mundo al hospital de San Fernando, el problema es que yo no alcanzaba a llegar, ni siquiera arrancaba. Por el problema respiratorio. Por el problema respiratorio, me entró una bacteria que me afectó los pulmones, y no me ayudó para nada, los 35 años fumando una cajetilla y medio de cigarros, ahora no fumo nada. Bueno, en definitiva me llevaron ahí, pero yo ya sabía, en San Fernando se sabe el problema que hay en los hospitales, perdón, en el hospital, mi relato se refiere a la UCI, porque yo solo estuve en la UCI, en emergencia, a mí me atendieron estupendo, por lo que me han dicho otros médicos, me salvaron la vida, en emergencia me salvaron la vida, el problema pasó cuando me pasaron a la UCI, ¿por qué hago hincapié? Y perdón, digo en estos términos, les juro que voy a dejar hablar al resto, es que a mí lo que más me interesa, yo esto lo hice público, y lo sigo haciendo público, y lo voy a seguir haciendo público, porque yo entendí, que lo que me había pasado a mí, tenía que tener, a sacarle algo de beneficio, a alguien, y llegué a la conclusión, de que si yo hacía público esto, a lo mejor, y espero sinceramente, que el Servicio de Salud, saca cargo de ese hospital, no pueden seguir muriendo guagua, no nos pueden seguir ultrajando, hay otras chicas, que la ultrajaron en la misma época, hay un varón, que le hicieron lo mismo, en el mismo hospital, en la misma UCI, por eso vamos, vamos despejando, pero yo creo que ha sido, no jueza, jueza, no, es que tranquila, porque ha sido muy importante, Jacqueline, como usted, tiene toda esta información, en su cabeza, y esta vivencia, y ha decidido contarlo, y desahogarse también, esta también, es un, a ver, una forma, que tenemos nosotros, de entregarle la voz a usted, muchas gracias, a las víctimas, que como usted, tenemos miles de testimonios, de lo desastroso, que es en algunos lugares, el sistema público de salud, no solo de San Fernando, sino de otros lugares, y tenemos denuncias, y tenemos conocidos, que han estado, y algo, está pasando ahí, que hay que ver, que hay que revisar, y usted pone una voz de alerta, ante eso, si, y sabe por qué, creo yo que es gravísimo, porque yo fui muchos años, juez del crimen, con el otro sistema, pero también fui juez, perdón, ministro de la corte de apelaciones, o sea, la gente, y después yo llevo ya, muchísimos años, como 15 años, trabajando en San Fernando, trabajo con la fiscalía, trabajo con los tribunales, los colegas me conocen, o sea, yo soy una persona conocida, ¿por qué? por mi carrera, porque tengo muchas sentencias publicadas, porque, lo hago bastante bien, ¿ya? En definitiva, soy conocida, entonces, la policía de investigaciones, yo trabajé años con ellos, de hecho, me casé con uno de ellos, entonces, cuando uno, hace la querella, el tribunal de garantía de San Fernando, la proveyó el mismo día, como lo hace con todas las causas, y la mandó el mismo día, a la fiscalía, y la fiscal, Isabel Castro, que lleva más de 15 años trabajando, encargada de editos sexuales, se tomó tres meses, para pensar, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Al tercer mes, se le iluminó, y dijo, voy a despachar una orden de investigar, entonces, yo dije, qué brillante, se demoró tres meses en hacer eso, y, después se le ocurrió, el mismo día, pero más tarde, voy a pedir la ficha clínica, claro, la pidió la autorización, el tribunal, el tribunal se la dio el mismo día, pero se tomó varios días, para hacer el oficio, yo hice una presentación, dije, yo la voy a buscar, manden una estafeta, una persona, el hospital está a 10 cuadras, ¿cómo van a mandar un oficio? No, ese es el conducto regular, por supuesto que la ficha llegó hace poco. María Cris, usted trabajó mucho tiempo en el Poder Judicial, ¿no habrá tenido ahí algún problema, alguna vez, con esa fiscal, que le estaba devolviendo su mano por otro problema? Yo la conozco trabajando, yo siendo querellante, en causas de delitos sexuales. Yo tuve un problema con ella, con cosas que... No, no, a ella le gusta ser, ella la figura, y yo hago lo mío como querellante, ¿me entiende? Lo increíble, es que imagínese que usted, una persona, podríamos decir, influyente, y uno puede creer que a una persona influyente, la fiscalía, quizás se va a preocupar más, y va a hacer la investigación más rápida, pero ni siquiera eso. Ni siquiera eso, y yo he trabajado con esa fiscal, codo a codo, persiguiendo delincuentes sexuales. Claro que, yo le digo las diligencias, y ella ya las hace. lo inexplicable de esto, la pedí yo, y no me las doy. Jueza, lo inexplicable de esto, es que es un delito sexual. Sí. Es gravísimo. Es gravísimo. No es para demorarse tres meses. No, en total vamos llevando... En pensar, que voy a investigar, como dice usted, o sea, es un delito sexual, que por lo menos, no es cierto, debería llevarse toda la preocupación, de la justicia, para esclarecer lo que está pasando. Así es, mire, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En ocho meses, se han decretado dos diligencias. Bueno, la orden de investigar, la ficha clínica, y ahora, después del que apareció en la televisión, en el canal de ustedes, se le ocurrió hacer otra diligencia, el día del 5 de marzo. Y yo pregunté, ¿qué? No, no le puedo decir, claro, si yo soy la afectada, ¿cómo me voy a decir a mí? Imagínese, o sea, en ocho meses, tres diligencias, sin ningún resultado. Y la policía de investigaciones, otro tanto, otro tanto, se despachó la orden de investigar, una comisario, la comisaria me llamó por teléfono, me dijo, tiene que venir a declarar, aquí, en San Fernando, nadie ha escuchado lo de la revictimización, pero bueno, tiene que venir a declarar, le dije, sí, claro, pero yo ya he ido allá, le dije, yo he ido a una hilera de policía, del escritorio, y declarando por robo, por hurto, le dije, yo no me voy a ir a sentar ahí, para contar lo que me pasó, además que yo ya lo dije en la querella, le dije, si usted tiene una pregunta puntual, o algo puntual, yo estoy dispuesta a ir, en la medida que usted me entiende, en nuestra dependencia, o viene mi oficina, yo vivo, perdón, mi oficina está a tres cuadras de la PDI. Estamos hablando que, declarar una causa de abuso sexual, no es lo mismo que declarar en la causa de un lanzazo, y que requiere ciertas condiciones, obviamente, de privacidad, de discreción, etcétera, que lo establece incluso la regulación de hoy día, es decir, cómo hay que tomarle la declaración a una persona, que eventual víctima de abuso sexual, tiene ciertas reglas, así es, Jacqueline, usted, perdón, entonces decidió no tomarme declaración, y devolvió la orden de investigar, copió la querella y la devolvió, se acabó, no hay más investigación, ahora está, ahora está estacionada, para la, no, que estacionada, detenía, porque la policía ya no investigó nada más, ni siquiera fue a entrevistar a los médicos, ni a entrevistar a los funcionarios, no entrevistó a nadie, a nadie, y estuvo tres meses con la orden. ¿Usted tiene identificados los sospechosos autores del abuso sexual? No, porque yo dije que, le dije a la fiscal, pida las cámaras, porque tiene que haber alguna cámara en ese hospital, que vea que quién estaba entrando a la UCI, porque la UCI entra tarde mal y nunca un médico que pasa de largo, a uno no la saluda, pasa lo externo, a nadie la saluda, a uno no sabe nada, porque nadie te pesca, por lo tanto si el día sábado... Son los sectores del hospital donde entra menos gente también. Claro, por eso, sí, pero entran a vender pasteles, pues mi hijo, o sea, ¿de quién me habla? Estoy hablando de la Generalidad. sí, yo entiendo. Debería ser el lugar más privado, por la condición de los pacientes. Yo estoy totalmente de acuerdo, así debería ser, y así también debería haber cámara, cosa que si un paciente, como el caso mío, y los otros que estábamos entubados y amarrados, hacíamos un gesto que nos estábamos sintiendo mal, alguien viniera, pero eso no pasa. Es más, en las noches, las máquinas se vuelven locas, pacientes que lloran, que gritan, y no hay nadie. Tengo una persona de mucha confianza, que cuando yo le conté lo que vi, no lo que viví, porque yo lo que viví lo conté mucho después. En definitiva, ella me contaba que a ella le tocó estar ahí, la UCI para el año nuevo. No solo hubo comida, hubo champán y hubo baile. Al interior de la UCI, médicos, enfermeras y tenis. O sea, dice que es exacto. Y ya que le inclaba, acá hay un tema súper importante, que yo creo que hay que visibilizar, que tiene que ver con el maltrato a los pacientes, que usted lo vio, y lo relata. Pero también, cuando usted lo dijo en la nota, lo que usted vivió, que es un abuso sexual, es lo que uno, realmente es de una crueldad horrible. Y acá estamos hablando, es que como lo que usted relata, y quizás no lo relatemos de nuevo, por lo mismo que usted, es muy difícil. Pero aquí son dos personas, además, que estarían participando. Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, que se concertan, para cometer este delito, tan horrible. Tan atroz. Y sucedió dos veces. Entonces, yo, realmente, esto, uno puede hacer pensar, son personas que, operan de esta manera, en la UCI, que usted no es la única víctima. No, hay otra víctima, ella se acercó, y yo le ofrecí mi asesoría, y acompañarla, con la querella gratuita. Y ella tiene como 30 y tantos. Esto no ocurrió en la sala, sino que, en la sala de la UCI. Sí, de cuidado intensivo. Y, porque son salas que son separadas, por una especie, como de biombo, entre paciente y paciente, ¿no? No, no. Pero, esto ocurre, con las pacientes, de las, de la UCI, de las camas al lado. Sí, sí, yo, yo estaba semisentada, consciente, y me respalda la ficha. Y, yo veía a la paciente de allá, que es la que le dejaron la chata a Sayora. Veía a la paciente de acá, que se le caía la cabeza, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y no la, nunca, nunca la fueron a atender en las noches. Y, veía al joven de acá, que era el que golpeaban, y insultaban. Y, los médicos andan por ahí nomás, porque, la única vez que yo escuché hablar un médico, y lo tengo identificado, se acercó y dijo, esta es, refiriéndose a mí, porque, insisto, ellos creen que cuando uno lo entúan, se pone sordo, pero, dijo, esta es abogado y es juez, ahora vas a ver, quién manda aquí. Y yo decía, ¿y yo qué le he hecho? si yo, yo nunca lo había visto en mi vida, y bueno, y después hice una serie de groserías, y yo ayer, leía, doctor, doctor, y lo tengo identificado, pero como nadie me permite contar estas cosas, yo por eso me aprovecho de ustedes, y de su generosidad. Lo tengo completito, incluso ayer lo encontré en las redes sociales. Es más, puedo decir, porque hice una investigación, y vi la página del hospital, prepararme para venir, y hasta antes de ayer, salía que hoy día, y ayer, había festejo para el Día Internacional de la Mujer, que es paradójico, ¿ya? Y eso significaba una serie de eventos en horario laboral. Uy, dije yo, lo voy a contar. Y ayer, quise sacar el pantallazo, y lo habían borrado. Hoy día, decidieron que iban a trabajar mejor. Hoy día no hay festejo. ¿Ah? Hoy día, claro, o por lo menos no lo publicaron, ¿ya? Y revisé quiénes son los médicos, y lo revisé, lo que salía en la, en la, ¿cómo se dice? en la página del hospital, con el registro del servicio de salud. La unidad de salud mental, está a cargo de una persona que no es médico. La unidad de pulmonar, no hay porque no hay broncopulmonar. Tampoco hay cardiólogo. O sea, de verdad es un chiste. El encargado de la UCI, de la UCI, es médico general. Y tiene una especialidad en infectología. O sea, todo es así. Y de hecho, el mismo médico que me insultó, y que dijo cosas groseras, dijo, esta, dijo vieja, eso ya es horrible. Bueno, esta vieja, se va a morir, porque aquí no hay broncopulmonar. ¿Y usted lo escuchó? Sí, claro, se hablaba ahí, si este imbécil, como muchas otras personas, hablan como si uno no existiera. No, esta es la vieja que tiene, así, ¿me entiendes? Un trato vejatorio terrible. Pero vejatorio total, 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 total. Yo para ellos era la vieja, y yo siempre me consideraba joven. Pero bueno. Pero además, es verdad que existe la contención, que se llama, que a uno por seguridad lo amarran a la camilla. Pero estando contenido, y quizás entubado, no tienes como decir, a no ser que el monitor suene, de que algo te pasa. Sí, pero bueno, si uno lo escucha, no lo puedo creer. Yo sí lo creo, que lo escucha. No, 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 la forma de decir. Es que hay que decir que lo escuché. No puedo creer que un médico, que estudia tantos años, que está involucrado con tanto dolor, porque la medicina tiene el otro lado, que tú estás involucrado con mucho dolor, con una energía que, que trasciende lo profesional. Entonces, trabajas con la muerte, trabajas con, con, con la expectativa de la familia, trabajas con el dolor de niños, y, y presentarte en un lugar a tratar de vieja a la gente, de, es que no lo puedo, de verdad que, a mí me pasa un poco, es como de doctor, de humanidad, pero sí. en una suerte de torturador. Es una, es como una, es como una, es que es tremendo, de verdad que, es decir, y es una banalización profunda, de la enfermedad, como les toca todos los días, parece ser, que pierden toda la sensibilidad, y para ellos son, y lo que usted dice, me llama un montón la atención, porque usted dice, que las personas, que fueron una excepción, eran puras personas jóvenes, o que estaban haciendo la práctica, gente que todavía creen en la medicina, quizás, que están empezando con una ilusión, y que luego algo pasa con el sistema, que se transforman en estos maltratadores. Yo, al mirar la ficha, pude determinar, a mí me atendieron dos quinesiólogos, en la UCI, Diego Ramírez, y Eric Sánchez, que venía con otro joven, ellos fueron las únicas personas, que me trataron, que se me acercaron, me explicaron lo que yo tenía, y me hicieron unos ejercicios, en cinco o seis días que estuve ahí, dos personas, y fueron casualmente, los dos quinesiólogos, ahora, en la ficha clínica, aparece que una mujer, fue tres veces a verme, nunca aparece una mujer quinesióloga, eso es mentira, es más, la ficha clínica está llena de borrones, con tinta blanca, y le cambian la fecha y la hora, o sea, eso es un asco, de hecho, la ficha clínica, está todo en términos médicos, pero según la ficha clínica, a mí nunca me hicieron aseo, a mí nunca me habló un médico, o sea, no hay nada, nada de, porque antiguamente, las fichas clínicas, perdón, ahora te juro que dejo hablar, las fichas clínicas eran distintas, lo sé, porque en mi calidad de juez, yo las pedí muchas veces, y un médico, hace muchos años, cuando yo fui juez en Osorno, me dijo, magistrado, no crea tanto en las fichas, una ficha se hace tantas veces, sea necesario, don Roberto, sí, se comunicaron con usted del hospital, porque ahí veíamos que, que iban a hacer un sumario, que iban a hacer un sumario, pero más allá del sumario, de forma personal, se han comunicado con usted, para pedir antecedentes, no sé cómo van a hacer el sumario, porque no me han preguntado nada, o sea, si han desvinculado a alguien del hospital, relacionado con este caso, nada, pero si no, no me han, saben mi dirección, mi teléfono, yo trabajo a pocas cuadras de ellos, saben todo, pero no me han llamado ni por chiste, ni me han mandado un correo, ni nada, y en relación a esta frase, tan dura, de un médico que decía, no, pero esta es la jueza, ahora, acá mandamos nosotros, ¿ha recibido algún tipo de amenaza, cuando ha decidido, dar a conocer todo esto? no, porque yo, yo creo que no, no he sido amenazada, porque no he dado los nombres todavía, pero de no pasar algo, de no poner cámaras, de no intervenir en el hospital, de alguna manera, el servicio de la salud, yo voy a dar todos los nombres, porque además, usted está diciendo, que esto es algo generalizado, no solamente, sí, pero no solo a mí, pero a muchas personas, a muchas personas, de hecho, de hecho, y aquí Lina, en este minuto, nos está escribiendo un montón de gente, de distintos puntos de Chile, mira, pacientes, pero también funcionarios, también familiares, que han recibido, este tipo de tratos vejatorios, que van contra la dignidad básica, que tiene todo paciente, y que también, han sufrido, situaciones de índole sexual, así es, nos están escribiendo, harto en este minuto, a nuestro chat, es muy importante, hoy día también, las instituciones totales, ¿no? El hecho de, los hospitales, son como estas instituciones totales, donde se vulneran, la dignidad de las personas, donde mucha gente, que trabaja, en estas instituciones, ¿no es cierto? como bien decían, empieza a normalizar, lo que no es normal, empieza a vivir, de una forma, que no es normal, para empezar, nunca he entendido, he tenido varios amigos enfermos, que han salido, diciéndome, que se escucha música, súper fuerte, en la UCI, en hospitales, aquí en Santiago, no logro entender, porque, a mí me encanta la música, pero también entiendo, que la música, y un volumen adecuado, ¿no es cierto? Lo mínimo que, tiene que tenerse prudencia, un hospital, digamos, y la UCI, o sea, de verdad que, de hecho, me lo contamos, un par de niños muy cercanos, por eso creí, porque si no, no hubiese creído. Bueno, yo tengo una persona, muy cercana, hace cinco años atrás, que me contó eso a mí, y que, es porque están los celulares, entonces, es que, y en el celular, y ponen, y lo ponen fortísimo. pero yo vi otra cosa, que era como muy antigua, pasan unas técnicas, supongo que son, con unos carritos, que tienen como cosas de aseo, y de duraciones, y ahí andan trayendo una radio, que yo la consideré, como de la prehistoria, así como a pila, y esas son las que andan funcionando, además de los celulares, entonces, en algún momento, pueden estar toxonando, al frente de uno, los charros de rumaco, y por acá, marciané, que, o sea, una cuestión así, que yo estoy, Dios mío, o sea, y a un volumen, que lo encargo, a eso le sumamos los focos, y un calor, porque ahí no hay aire acondicionado, ¿cómo sería tal, que en un momento, a mí me transpiraban, tanto los ojos, que yo al quinesiólogo, le hice una señal, como diciendo, yo ya no doy más de calor, la presión se me fue, se me disparó, porque yo soy hipertensa, y él me pasó, un algodón, que yo lo haga, me lo pasó a él, a mí, y yo le dije, que me lo pasara, y me lo pasó en la mano, y yo con ese algodón, limpié, la camilla, cama camilla, que donde estaba, porque estaba llena de sangre, que no era mía, era sangre de distintos colores, y en el piso, así en un sector de allá, y allá, habían fecas, fecas, ahora, pasa una señora, con un trapo negro, que lo enjuaga en el lavamano, donde se supone, que se lavan las manos, y los utensilios, le pasa por mis pies, eso es lo que yo vi, y después se lleva el trapo, eso es todo, es a dar la vuelta, eso jamás, y por el otro lado, pasa una señora, que llega a ser gracioso, barriendo, barría, barría, barría para allá, y después venía de vuelta, con la basura, nunca, en seis días, yo le vi una pala a esa señora, o sea, yo decía, yo como barre, barré para allá, y barré para acá, y la metía debajo del escritorio, o sea, ese es el aseo, o sea, si tú estás allá en la UCI, y ve ahí feca, ves sangre, imagínate, yo amarrada y todo, limpiando, para que esa sangre, no me fuera, a contaminar de algo peor, yo te juro que yo pensé, bueno, antes de que me pasara lo que me pasó, y después, con mayor razón, que yo iba a morir allá adentro, o sea, yo nunca había rezado tanto, yo sentí que le di las patitas a mi mami, te juro, porque dije, aquí me muero, o sea, cuando me pude conseguir el lápiz, y pude desamarrarme, y escribirle a mi familiar. ¿Y qué pasó, la comunicación, porque fueron cinco o seis días, en la UCI, sí, ahí, usted no tenía posibilidades, de un ratito, de ver a los familiares, y contar lo que estaba pasando, no, pero si yo estaba entubada, pues me amaba, y por estar entubada, entonces, no podía, pero qué desesperación, ya que el niño, sí, horrible, y no poder decirte, como que decirlo con los ojos, entonces, y ahí tú te conseguiste, un lápiz, yo reconozco que el día lunes, ya me había desamarrado, estaba lista para salir arrancando, o sea, si no fuera por el tuyo, y me habría ido antes, yo le escribí, sácame de aquí, ahora, y debo haberle puesto una cara, así como, y, y ella se movió, se le manitierra, y habló con el médico, que estaba de turno, que también tengo su nombre, le dijo, no, imposible, que esto, que lo otro, y se opuso, y se opuso, ella siguió insistiendo, yo le puse, recurso de amparo, porque me están reteniendo, contra mi voluntad, o sea, que le dijera que podía hacer yo una acción penal, porque si el paciente lo autoriza, y la familia lo autoriza, él no puede negarse a que me traslae, bueno, se logró convencer, el tipo, mi familiar se fue, y el doctor empezó a hablar, otra vez, el mismo que me había insultado, dijo, bueno, apunto Garabato, que el problema estaba, que él no sabía hacer los papeles, para el traslado, porque no lo había hecho nunca, el segundo, que no estaban los resultados, ni exámenes, porque no estaba el químico, no sé, que no había ningún resultado, y tercero, que él tenía un compromiso, bueno, se fue al compromiso, cuando llegó la ambulancia, que se demoró, porque hubo que contratar una ambulancia particular, porque era con, con una persona que iba entubada, cuando supo, volvió, los ojos rojos, con dificultad para hablar, y con un olor a marihuana, que te lo encargo, y dijo, y dijo, y quien viene, y ahí le informa, dice, viene un médico, una enfermera, y dos paramédicos, dijo, y se metió detrás de un biombo, yo lo vi, se metió detrás de un biombo, y la auxiliar le dijo, pero yo no voy a entregar una enferma así, tenés que hacer lo tuyo, no estoy en condiciones, eso pasó, eso yo lo vi, de hecho, hicieron toda la entrega, me sacaron todo, después me lo cobraron igual, pero me sacaron todo, me dejaron el puro tubo, y cuando voy saliendo, yo me moví, y le hice, chaval doctor, y le hice, que yo ya lo había visto, que estaba escondido, y tengo el nombre de él también, de verdad, yo lo cuento, con el único afán, con el único afán, de que realmente, el servicio de salud, exacto, perdóneme, lo que usted está contando, en este hospital, estamos hablando, del hospital de San Fernando, porque hay mucha gente, que se ha sumado a nuestra sintonía, y nos pide, digamos que, el hospital de San Juan de Dios, de San Fernando, donde le ocurre todo esto, a Jacqueline, que es jueza, Jacqueline, pero es una seguidilla, una cadena, de situaciones, que están completamente, agravadas, por un abuso, que usted recibe, que es, el centro de la denuncia, el centro de la denuncia, porque, independiente, de todo lo que hemos hablado, del mal comportamiento, quizás del servicio, no es cierto, que hay también, en medio, un delito, que es, gravísimo, gravísimo, reiterado, y que al parecer, no se está investigando, con la diligencia, que se debería, ahí es donde, estoy haciendo hincapié, un delito tan grave, no se está investigando, con la diligencia, con la urgencia, es un término médico, con la urgencia, que tiene, y eso, no lo logro entender, porque, y le está pasando a usted, que trabaja en el Poder Judicial, es aún, y además, usted le ha hecho la pega, que sabe, que conoce, los nombres, de los presuntos, de los presuntos, implicados en esto, sabe, cómo se maneja el sistema, la querella está lista, tiene todos los datos, entonces, no es que estemos hablando aquí, que yo sé, entonces, de verdad, es imposible. Nos está escribiendo a una diputada, que la quieren invitar a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados, porque, esta diputada nos dice que este programa es histórico, porque esto siempre, es un rumor, y que muchas veces la gente no lo cuenta, o que como son pacientes, a veces, no es cierto, que, no tienen, no tienen tiempo, que no, no tienen la, no tienen la fuerza, no tienen la, el coraje de seguir, adelante con las denuncias, no hay denuncias. Esto pasa, ¿no? Así es que, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando con Jacqueline, vamos a seguir conversando con ella, de lo que pasó, y nos están llegando, otras denuncias del mismo hospital, y de otros hospitales. Vamos y volvemos a la pregunta. Y seguimos en nuestro estudio, con el testimonio, de la jueza, Jacqueline Rencoret Méndez, de haber sido maltratada, haber recibido un trato vejatorio, y una acusación, de abuso sexual, mientras ella estuvo internada, en la UCI, del hospital San Juan de Dios, de San Fernando, hoy día esta causa, está en fiscalía, sin embargo, ha sido una tramitación, sumamente lenta, para que esto se comience a investigar, y Jacqueline, tú sales del hospital, bueno, te trasladaron a Santiago, pasa todo esto, ¿cuánto tiempo pasó, hasta que finalmente decidiste, querellarte, y cómo fue, ese tiempo, cuando empezaste a recuperarte, cómo quedaste tú, psicológicamente, después de haber vivido todo esto? Mira, mire, yo, he vivido muchas cosas en mi vida, porque yo fui mamá a los 19 años, entonces, he tenido una vida bastante agitada, tengo familia, me he hecho cargo de familia también, entonces, he tenido una vida de cosas fuertes, y de cosas muy positivas, que creo que lo más positivo, aparte de los hijos, es que yo siempre he trabajado en lo que me gusta, y lo peor que me ha pasado en la vida, ha sido esto, y ha sido muy difícil de recuperar, yo sufrí mucho, y estuve muy mal cuando murió mi mamá, pero por una ceguera emocional mía, porque mi mamá tenía ya 88 años, tenía un cáncer al pulmón, y tenía hace 20 años Alzheimer, pero ella vivía en mi casa, yo la cuidaba, entonces, yo en una estupidez humana, pensaba que cuando yo jubilara, nos íbamos a ir a vivir juntas a Coincos, claro que mi mamá iba a tener como 125 años, pero yo lo pensaba, entonces, cuando se le ocurrió enfermarse y morirse, que fue así como en 48 horas, yo quedé así como de espanto, pero eso yo de a poco, y con los años, ya han pasado 5 años, lo he ido digiriendo bastante bien, esto yo todavía no lo dijeron, y creo sinceramente que es lo peor que me ha pasado en la vida, porque yo me cuidé mucho, creo que, no sé si lo conté ya, que yo me cuidé en el sentido de que yo nunca usé blue jeans, siempre usé ropa suelta, yo entré a trabajar en los tribunales a los 18 años, entonces, en esa época se usaba el trajecito de dos piezas, el taquito bajo, y como juez, yo siempre vestía así, y siempre me cuidé, en el metro, pegaba el muro, o sea, toda mi vida, yo me cuidé que nunca me pasara nada, y como dije a los 50, 60, dije, libre, bien, soy una de las chilenas que no le han tocado nada, una mujer feliz de la vida, entonces tú, claro, que me pase eso, en un estado de absoluta indefensión, me ha costado mucho, pero yo, yo sinceramente, quiero darle la vuelta a esto, sacar algo positivo, y por eso que estoy aquí, para que no le pase a nadie más, para que cambie las cosas en el hospital, hace pocos días atrás, el papá de una amiga, muy, muy amiga mía personal, que la veo a diario, estuvo muy enfermo, vino la ambulancia, y le dijeron que le daban dos horas de vida, así que fueran a buscar el certificado de función, al hospital de San Fernando, el caballero duró tres meses más, volvieron, lo llamaron, cuando está, ah, el hijo, este caballo ya debe haberse muerto, ya, vaya a buscar otro certificado, como le dieron un certificado de función, antes de morir, antes de que se muriera, dos veces, y por qué, pero ni siquiera lo iban a tratar, es como si esta persona no, no lo vieron, y de hecho, cuando efectivamente falleció, la tercera vez, que falleció, le pusieron, ya, hubo un médico, que no contactó la muerte, certificó, que se había muerto, ese caballero podría estar vivo, pero legalmente muerto, y lo certificó, un médico del hospital de San Fernando, y tengo una causa, que yo estoy viendo, que pasó lo mismo, con una persona, en el hospital de Rengo, le dieron el certificado, y el caballero estaba vivo, porque la, o sea, de verdad, yo, ahora le he dicho a mi hijo, que, mientras, no me metan una aguja en la cabeza, por favor, no me entierren, y aquelir, usted, con todo, usted es jueza, se ve súper fuerte, expresa, ha investigado, increíble, pero, desde el punto de vista, como, más humano, tú me querías hacer llorar, como de mujer, no, no, pero psicológica, es que yo encuentro que el daño psicológico, porque, ¿sabe por qué le digo que es fuerte? Porque usted ha sido capaz de hacer la denuncia, finalmente, porque hay gente que le puede ocurrir esto, y no quiere saber nada más, no quiere saber nada más, y dice, pero yo no soy capaz, emocionalmente, psicológicamente, de enfrentar un proceso, ni de ir a la fiscalía, entonces, a lo más, se tratan de superar el trauma, con un psicólogo, con un psiquiatra, pero no de enfrentar esto, a través de las instituciones, me imagino que usted, pasó toda la, esta, vivencia del trauma, de superar el shock, de empezar a elaborarlo, que es algo, me imagino que es súper lento, estamos todavía, sí, mira, yo creo que eso se debe, bueno, primero gracias a Dios, de la fortaleza, y principalmente, gracias a que mi mamá y mi papá, eran gente muy optimista, muy positiva, y yo siempre he dicho, que mi mamá, se podía caer en la casa, y ella salía, dentro de los escombros, y diría, no lo dijo, pero yo digo que, diría, uy, mañana no hay que hacer aseo, ¿me entiende? O sea, le daba la vuelta, y yo, he pretendido toda mi vida, darle la vuelta, ahora, esta vuelta, me ha costado harto, pero sí, yo creo, que, que este, esta cosa horrible, y espantosa, que me pasó, va a servir, para que no vuelva a pasar, y para que, por último, ya no solo que no vuelvan a pasar, ataques sexuales, sino que empiecen a tratar, con dignidad, a los pacientes, probablemente, está pasando en este momento, exacto, por lo que usted dice, es una conducta reiterada, que, y por las denuncias que recibimos, creo que, no solamente ocurre, en el hospital de San Fernando, ocurre en todo el país, y está pasando en este momento, es lo más probable, quiero, leer esto, porque creo que vale la pena leerlo, porque está con, con nombre y apellido, hola Julio César, ¿cómo estás?, te escribe Héctor Romero, yo soy dirigente del área, de la salud, específicamente del SAMU Metropolitano, y como funcionario, del SAMU, yo recorro distintos hospitales, y tengo que contarle, que muchas veces, he querido llegar a la Comisión de Salud, para denunciar muchos hechos irregulares, donde le han costado la vida a personas, y nunca se ha podido, porque siempre te preguntan, ¿para qué quieres ir?, y lo que le ocurrió a la jueza, a la señora jueza, aquí se da, en todos los hospitales, Julio César, y no son esos, hospitales aislados, donde siempre estamos dispuestos, a poner en juego, la carrera funcionaria, por denunciar, todo esto, pero nadie, te toma en cuenta, es lamentable, lo que le ocurre a la señora jueza, pero esto acá en Santiago, se ve todos los días, quería contarte esto, Julio César, un abrazo, un gusto saludarlo, y que más que lo que decía, Jacqueline, parece que estamos frente a un, un tema muy delicado, estamos oliendo de vez en cuando, es que sabes que, y esta cosa del diostor, si finalmente, y usted lo escucha, usted lo escuchó, diciendo, doctor, aquí mando yo, y el paciente, sin ninguna posibilidad, nada, si de eso, yo creo, a ver, Jacqueline, en comerciales me decía, tú estabas, amarrada a la camilla, entubada, ¿cómo le avisabas a alguien, que quería hacer tu necesidad? ¿Cómo querías decir? Sí, yo le contaba, porque ellos dicen, está contenida, no, contenida cuando te dan contención afectiva, o te dan un abrazo, acá te amarran, acá, de aquí, de acá, de aquí, de acá, y te amarran los pies, o sea, ni una posibilidad de moverse, y además, entubada, en mi caso, además, semi sentada, porque yo tenía un problema pulmonar, me afectó una bacteria, bueno, lo cual, las cosas, entonces, yo estaba en una posición así, y los veía, y veía, harto más que otros pacientes, pero el tubo entra por la boca, por no por el oído, entonces, yo escuchaba, y los veía, veía al doctor insultarme, referirse a mí como la obesa, entre otras cosas, no, yo nunca estuve sedada, y la ficha clínica, gracias a Dios, dice, está consciente, incluso en una parte ponen, es colaborativa, es colaborativa, que yo creo que lo pusieron los quinesiólogos, que son los únicos que se me acercaron, y me decían, haga esto, haga lo otro, y yo lo hacía, o sea, en la ficha, gracias a Dios, no dice nada, que yo fuera, que me hubiera opuesto, que hubiera prestado resistencia, que hubiera tenido mal comportamiento, nada, yo fui una dama, a pesar de todo, a pesar de todo el trato, vexatorio, yo fui una dama, no dije nada, no patía a nadie, ¿me entiendes? Es que lo que me impresiona, es que la uva sí, es de tratamiento, justamente, y que no hay como avisarle, no, no tenía como, avisarle que quieres hacer pipí, avisar que te sientes mal, nada, bueno, de hecho, lo que yo le contaba a ella, en el, se utiliza un timbre, es decir, pero que timbre, no puede agarrar, eso, eso, eso como de la clínica privada, se utiliza un timbre, debería utilizarse, yo la, en el hospital, bueno, estación central, si no es que me fui a otra clínica, uno le pone, por ejemplo, cuando has cuidado, mi abuelita, cuida a personas mayores, venden unos timbrecitos, ¿tu abuelita cuida a personas mayores? no, a la cuidamos a ella, ¿es un timbre que tú compras? venden unos timbrecitos, 3.990, sí, que está la cajita, que se pone en la cocina, sí, claro, el timbrecito, por eso te digo, tampoco se necesita, no, un timbrecito, no necesitan, sí, ahora, tú entenderás, perdón, Jacqueline, me escribe una periodista, de la competencia, pero que, que hizo un reportaje para la competencia, para un programa, también material, me dice, cuando trabajé, ¿ya? en otro programa, ese hospital, es tremendo, Julio César, hice un reportaje de un ginecólogo, con relatos de víctimas tremendos, una mujer que le rompieron, todo por dentro, una cesárea, murió desangrada, otra mujer de 20 años, ahora que dejó infértil, por negligencia, y hace un montón de casos, horribles, hay que hacer algo, en este hospital, urgente, tengo un montón de gente, que hablaría feliz, hoy también, sí, la verdad, es que están llegando, la cantidad de casos, porque parece que el hospital, tiene un funcionamiento, de lujo, me escribe Carolina, que me dice, escucho a la jueza, y se me vienen los recuerdos, de lo que yo sufrí, en ese hospital, fui a urgencias, porque, empezó con un sangrado, en su embarazo, y estuvo más de 8 horas, esperando la atención, de parto, el médico, dice que la trató horrible, la matrona, no se llevaba bien, con el médico, y finalmente, la hija falleció, denunció todo esto, a fiscalía, y acá viene, a pesar de la pesadilla, que ya estaban viviendo, denuncian esto, a fiscalía, y salió el nombre, de otro médico, en la investigación, y dijeron, que yo había abortado, la denigración, fue tal, que después, fui a buscar el cuerpo, de mi hija, para sepultarla, y no lo encontraban, el cuerpo, dice Carolina, yo sabía de eso, en el hospital, eso se supo, en San Fernando, y es tal, como ella dice, incluso, hubo una especie, de protesta, la salida, una manifestación, de varias mamás, que les pasó lo mismo, y que perdieron, sus recién nacidos, hubo una manifestación, y todo, y a raíz de ese hecho, fue cuando yo dije, que si yo tenía, un problema superior, a un callo, me tenían que trasladar, a Santiago, o sea, eso es efectivo, lo que dice la niña, yo lo supe, me agrega una frase más, la voy a leer textual, y un pocho terrible, dice, fue tal la denigración, que después me dijeron, que aquí están las pastillas, para que se te corte la leche, imagínate, no, es de verdad, es de verdad, atroz, mira, yo, mire, yo con mucho respeto, la verdad que a raíz de esto, es que yo lo subí a redes sociales, bueno, algunos amigos me ayudaron, a que subiera rápido, he recibido muchos relatos, como el de ustedes, y yo a todos les he dicho, si estamos a tiempo, hagamos las querellas, yo las hago gratis, pero hagámoslas, sin esperar, por supuesto, en San Fernando, ninguna justicia, o sea, olvídenlo, pero por lo menos, visualizarlo, ponerlos nerviosos, y en una de esas, como hay cambio de fiscal regional, capaz que cambien las cosas, pero es que acá hay un tema, que fuerte lo que dice, perdón, que fuerte lo que usted dice, porque usted es jueza, y dice, sin esperar en San Fernando, ninguna justicia, no, de hecho, yo hace tiempo, que vengo diciendo, cuando la gente me dice, quiero hacer denuncias, sí, y yo me disparo los pies, pues le digo, oiga, la verdad que una querella por robo, en esta fiscalía, la fiscalía cerró para la pandemia, y nunca más volvió a abrir, yo lo digo en broma, pero es cierto, imagínense que en mi causa, que la fiscalía Isabel Castro me conoce, me cita, les conté eso, y no estaba, y no me querían dejar entrar, y no me dejaron entrar, porque según ellos inventaba, que me habían citado, yo inventaba, y el guardia, que yo le reclamé, le dije, pero si usted me conoce, usted sabe, porque yo he ido a, no, está mintiendo, está mintiendo, o sea, la revictimización, que te la encargo, le tuve que pegar así, en el vidrio, porque no me dejaron entrar, la citación, y ahí salió, y reonozco, que ahí me quebré, me puse a llorar, pues ya, ya, dejo lo que ya no daba, y ahí salió el ayudante, del ayudante, del ayudante, salió primero un chico, que se llama Camilo, que es espectacular joven, y ese me pasó, con un abogado, que era ayudante, del ayudante, del ayudante, no sé si conté eso, no quiero reír, en la nota salía, en la nota salía, ya, y, se sienta, yo fui con un colega, con el que trabajo, y pasó esto del guardia, cuando él había ido a estacionar el auto, bueno, y me siento, se sienta el colega, un muchacho joven, abogado, dijo él, que era abogado, que era ayudante, del ayudante, y, me dice, bueno, ¿qué quiere decir? Si acá hay una querella, si, le dije yo, usted ha oído hablar, de la revictimización, ya, entonces, si usted quiere saber, o la fiscalía quiere saber, o la señora fiscal, quiere saber algo, y no está, supongo, que habrá dejado, alguna nota, diciendo, pregúntele esto, digo yo, bueno, ahora se demoró tres meses, para despachar, una orden de investigar, esto otro puede ser, un poco más complejo, me dijo, no, no, no hay constancia, más dijo, y yo lo verifique, en la carpeta investigativa, no está la orden de citación, pero yo tengo el correo, o sea, ella a mí me mandó el correo, que fuera, pero en la carpeta, no dejó constancia, que me había citado, ¿qué pretendía con eso? Entonces, eso decimos, perdón, y me dijo, ¿usted quiere decir algo? No, usted le dije, ¿quiere preguntarme algo? No, o sea, fui, tuve dos horas, una hora afuera, a 36 grados de calor, con una hipertensión atroz, y no pasó nada, le dije, mire, ya que estoy aquí, podrían decirle, que va a cumplir un año, a la unidad de víctimas, que sería bueno, que se contactara conmigo, porque para todos los efectos, lo crean o no, yo soy víctima, y por último, le dije, ponga ahí, que yo estoy dispuesta, a hacerme todos los exámenes, de credibilidad que quedan, y ahí quedó, ahí está, nada, ni una palabra, nada, y ayer entrevistaron, en un canal regional, al fiscal regional, al fiscal área, conocido en su época, le preguntaron, por estos casos, que las fiscalías, de la sexta región, no funcionan, ah, no sé, dijo eso, tienen que averiguarlo, les puedo dejar el video, tienen que, los periodistas, tienen que averiguar, por qué no funcionan, en serio, tengo el video, yo no lo podía creer, de hecho, me lo mandaron por eso, me dicen, mira, el fiscal regional, dijo que, tiene que encargarse, que su fiscalía funcione, es tarea de ustedes, chicos, yo no sé, qué están haciendo aquí sentados, deberían estar parados, yendo a averiguar, por qué no funciona, la fiscalía, en la sexta región, de verdad, hay un chiste, si todo es un chiste, yo a esta altura, ya no tengo nada que perder, yo ya tengo mi vida hecha, yo gracias a Dios, tengo mi profesión, puedo sentarme, y hablar todo esto, y reconozco que me desagogo, y me siento menos tensa, claro, que si me tocan el tema personal, ahí ya, queda la escoba, pero, pero de verdad, yo insisto, les doy las gracias, porque si no es por ustedes, esto sigue pasando, llevamos años, y tal como dice, don Julio, esto es a lo largo de Chile, pero como a mí me consta, lo que pasa, en la unidad de cuidado intensivo, en San Fernando, yo doy fe, de lo que pasa ahí, no me cabe la menor duda, que en otras partes pasa, pero lo que yo estoy contando, lo dirí yo, y gracias a Dios, y tengo copia, la ficha clínica dice, que yo estuve consciente, desde el primer día, y que estuve semisentrada, y que fui colaborativa, o sea, nada puede decir, porque hay una señora, que me escribe en las redes sociales, que raro, que usted tuviera tanta cosa, si estaba en tuba, yo no tenía COVID, señora, yo no tenía COVID, yo tuve una bacteria, en los pulmones, y la ficha dice, que estaba consciente, y colaborativa, y una cosa aquí importante, es cómo funciona la fiscalía, un desastre, que hasta el momento, lo que usted nos dice, ha sido absolutamente inoperante, pero acá hay un hospital, y tiene que empezar a hacerse cargo, es decir, si aquí hay una directora, del hospital de San Fernando, y escucha esto, ella, su deber, es comenzar de inmediato, un sumario interno, y una investigación interna, porque los sumarios, la verdad, que son eternos, son administrativos, en la contraloría, bueno, un director, o una directora, de un hospital, ante una denuncia así, su deber, es comenzar a investigar, y no, finalmente, refugiarse, en las burocracias, de las instituciones, para no hacerlo, totalmente de acuerdo, pero si ustedes la escuchan, ustedes mismos la entrevistaron, ella, es administrativa, no es ingeniero, no es médico, no es nada, es administrativa, según la página, y dijo que, el lunes empezó a hacer un sumario, estamos a viernes, todavía no se contactan conmigo, así que no sé, cómo van a hacer un sumario, si no tienen el denunciante, o un reclamante, así que no sé, a quién le va a preguntar, porque además, la ficha clínica, no se condice con la realidad, si cuando tuve una ficha clínica, que está llena de típetes blancos, y con fechas y nombres cambiados, ¿qué certeza te da de nada? Cuando aparece que hay una quinesióloga, dos quinesiólogas, que fueron a verme todos los días, yo nunca vi una mujer, vi todos los hombres, estos jóvenes, que mencioné delante, los otros no existen, no pasó eso, no existió, entonces de verdad, es un chiste, y la policía de investigación, anda por las mismas, el prefecto, de la, de la, de investigaciones, de San Fernando, cuando yo fui una vez, a declarar por testigo, hace unos seis meses atrás, él se acercó a mí, me saludó, y me dijo, que él había trabajado, conmigo en Osorno, o sea, perdón, en Valdivia, cuando yo era juez, él había hecho algunas diligencias, incluso me contó, que él había sido gendarme, que yo había tenido, muy buen trato con ellos, y que bla, 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 así que me saludó, muy cariñoso, muy atento, y la comisario, di el nombre, bueno, si no lo di, lo voy a repetir, la comisario se dio cuenta, y escuchó, que el prefecto, me conocía, y me estimaba, y me ponderaba mucho, pero eso no le importó a ella, porque igual no hizo nada, no investigó nada, nada de nada, y tuvo dos o tres meses la orden. ¿Fue a la PDI, junto con hacer la querellente, la fiscalía, o fue antes de la PDI? No, yo nunca fui a la PDI, yo fui directo a la querella. Ya, pero si tuvo contacto con la PDI, Sí, claro, por teléfono, ella me llamó, para que yo fuera a declarar, y ahí fue cuando yo le dije, que yo, si iba, tenía que ser para preguntas puntuales, porque existe la reivictimización, que no deben hacerlo las autoridades públicas, y que tenía que ser para preguntas puntuales, y en un lugar separado, apartado, con resguardo necesario. ¿Y aquí? Sí. ¿Te costó tomar la determinación de contarnos todo esto, de hacer la denuncia, de venir acá al programa? Sí, mucho, 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 me costó mucho, muchos meses, me costó mucho presentar la querella, y venir al programa, muchísimo, de hecho, yo me había negado, porque ustedes están desde el lunes, bueno, gente de acá comunicándose, y yo, no, 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 hasta que empecé a recibir más gente, más gente, o sea, denuncias de más personas, más personas, y anoche recé mucho, le pedí a mi mamá y a mi papá que me apoyaran en esto, y que lo estábamos haciendo por las demás personas, y ahí yo le confirmé a la gente de producción, o como se llame, pero que han sido todos muy atentos. Que entendió que esto es por el bien común también. Sí, que es por el bien común, y que por eso tenía que hacerlo, o sea, de las cosas malas, y yo, yo no, a ver, yo, gracias a Dios, tengo fortaleza, gracias a mi papá, mamá, entonces dije, si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie, esto va a seguir aconteciendo, y yo me voy a morir con un cargo de conciencia. ¿Por qué te costaba tanto tomar esa decisión? Porque relatarlo, es horroroso, es súper horroroso, y contar todo lo que vi esos días, es muy fuerte, porque uno lo vuelve a revivir, de hecho, yo desde que empecé con esto, aquí tengo hinchado las dos glándulas, que me dijeron que es porque de los nervios, yo junto mucha saliva, y la tengo ahí en las glándulas, o sea, yo en tiempos normales no tengo esta papada, me dieron un medicamento, pero yo junto, junto, junto ahí, y eso es solo nervioso, y me lo dijo un médico. Literalmente se te aprieta la garganta. Se me aprieta la garganta y junto la saliva, y estas glándulas se me hinchan, y si se dan cuenta, yo tengo aquí hinchado ahora, yo cuando desperté no estaba hinchado, y cuando dije, uy, tengo que ir, y me da mucha sed, debo estar con la caña, yo no tomo. ¿Has nombrado permanentemente a tu papá y a tu mamá? Sí. ¿Tienes hijos también? Cuatro. Cuatro hijos. Sí. Sí, yo he nombrado a mi papá, yo lo considero que era un hombre muy, muy luchador, pero tengo más recuerdos de mi mamá, porque mi papá murió cuando yo tenía 16, 17 años. En cambio, mi mamá vivió conmigo hasta hace 5 o 6 años atrás, entonces tengo más recuerdos, más allá del Alzheimer, hasta allá con Alzheimer era luchadora. De hecho, para que ella se quedara dormida tranquila, yo llegaba en la noche, le decía, mamá, están todos los niños acostados, y están todas las cuentas pagadas, porque eso era lo que... Que los niños estuvieran acostados y que las cuentas estuvieran pagadas, porque nadie le debiera nada de un peso a nadie. Ay, qué bueno, mijita. ¿Y tus hijos viven también cerca tuyo? Todos viven cerca... Sí, yo me fui a San Fernando y llegaron todos. Llegaron todos. Sí, salvo una que está más lejos. Muchas gracias, hija. Sí. Sí, y tengo nietos también. Tengo cuatro nietos. Igual me imagino que... También en la zona. Sí, porque también difícil tomar la decisión de hacerlo público. Fue súper difícil porque... Porque los mayores se iban a enterar así. Así que yo avisé para que avisaran. Pero bueno, ha sido complejo. Ha sido súper complejo. Pero... Ha sido complejo por mi familia, ¿me entiendes? Porque los niños no tienen por qué saber lo que le pasó a la abuela. Pero por cuidarlos a ellos, yo también he pensado... Sí, y quiero no ser que... Que tengo que hacerlo porque ellos tienen que aprender. Yo no estoy hablando de niños chicos, estoy hablando de adolescentes. Tienen que saber que en la vida pasan cosas y que hay que hacer lo posible porque no pasan y que si pasan, tienen que contarlo. Y tienen que contarlo para, por último, para sanar espiritualmente. En el caso mío, ya no solo es sanar espiritualmente, sino que es ayudar a que otros visualicen y hagan ver. Y respecto de la policía de investigaciones, ya dije, dije de la fiscalía que es un desastre, pero el hospital yo creo que tiene soluciones. Si, como decía usted, si va... Ya no necesito que hagan una comisión ni un comité, ni que se junte a la Cámara de Diputados que yo no tengo problema en ir. Si me van a buscar y me van a dejar. Pero el punto está en que si compran de esas cámaras que valen, no sé, 80, 50 mil pesos y ponen una cámara frente a cada enfermo, estamos salvados. Porque ahí los médicos van a tener que acercarse, van a tener que hablarle, van a tener que acercarse y no te van a abusar sexualmente porque van a estar grabados. Jaqueline, usted es una mujer muy valiente y que además ha hecho todo correctamente. Ha acudido a la justicia, ha colaborado con ella, ha venido a los medios de comunicación por un tema del bien común y ha destapado una olla gigantesca. Vamos a hacer un pequeño alto, pero vamos a volver de inmediato también con Norma Molina, psicóloga, a conversar un poquito más de cómo sobrellevar estos procesos. Vamos a comerciar, pero volvemos de inmediato.